Primavera de 2003. Durante año y medio, Dominic Lorillo y Fran Scobletti han estado destrozando las mesas de dados de todo el país. Sin embargo, a medida que su éxito aumenta, también lo hace el acoso de los casinos. No es el casino que nos genera tensión, sino el acoso del personal de la mesa. Mientras ambos recorren los casinos, son reconocidos con más frecuencia. Dominic sabe que ha llegado a traer la tensión más que nunca. Adoro el juego de dados porque es el único juego que puedo controlar. En los demás juegos, el casino dirige el espectáculo, pero cuando los dados están en mis manos, yo estoy a cargo. Es el sentimiento más grandioso del mundo. Cuando Dominic comenzó a jugar, supimos que era una noche ganadora. Necesita un ocho. Gana el ocho. ¡Sí! Así es. ¡Vamos muy bien! Dominic estaba de buen ánimo. Incluso había dicho que tendría una noche grandiosa. ¡Hey, dominador! ¿Cuántos aciertos seguidos llevas? ¿Cómo puedo saberlo? ¡Catorce! ¿Pero quién te está contando? El jefe de mesa del casino lo está haciendo y no le está gustando nada. ¿Está aquí para lanzar o qué? ¡Oh, lanzar, claro! Era el protagonista de su espectáculo. Durante 15 minutos tocó su instrumento y cantó sus canciones. El número base es el 9. Bien. ¡Gana el 9! ¡Rock and Roll! El dominador está que arde esta noche, damas y caballeros. Tiene una racha monstruosa. ¿Cuánto tiempo más tendrá los dados en sus manos? No cambie de canal. Pasaron 20, luego 30 minutos y Dominic pudo seguir ignorando el despreciable acoso del casino. En realidad pensé que lo sacarían de concentración antes de que lanzara el 7. El 6 es un número base. ¡Adelante! ¿Por qué no nos lanza de una vez? De todas maneras no acertará. ¿Quiere un 6? Quisiera verlo. ¿Quiere daré un 6? Veremos. ¡Gana el 6! Siguen intentando romper su concentración, pero esta noche está como nunca. Esta noche tiene una misión. ¡Saliendo! ¡Adoro este juego! Y este juego te adora. ¡Qué bien! ¡Vamos! La racha de Dominic está alcanzando proporciones legendarias. Tras cada lanzamiento de los dados, la tensión aumenta. Adoro jugar con Dominic. Adoro el espectáculo que hace. Ya llevas 45 minutos. ¿Cómo te sientes, dominador? En la cima del mundo, me siento como si no pudiera perder. Fue una frase famosa. ¿Qué tal si dejas de inmiscuir? Pero esta noche, Dominic se encuentra en un estado donde nada puede perturbarlo. Está bien, Frank. Es el momento de mostrarle a esta gente cómo jugamos este juego. Casi una hora después de iniciar su racha, el ataque aumenta con cada lanzamiento. Mi siguiente número base fue un 10. Me miró y me dijo, no hay manera de que repita ese 10. Dominic responde a la provocación. ¿Quién quiere ver un 10? Por Dios. 100 dólares a un 10 por doble. Está bien. Aposté 100 dólares a un 10 por doble, que es una apuesta de un lanzamiento. Una apuesta a un número por doble es una de las apuestas más osadas de todos los juegos de casino. 100 dólares al 10 por doble. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Está ganada. Tiene que sacar un 10 en su próximo lanzamiento y tiene que ser con un doble 5. A eso se le llama 10 por doble. Las probabilidades son uno de 35 tiros. Situé los dados para poder lanzar un 10 por doble. Me concentré en los dos cincos y lancé. ¡Sí! ¡Sí! Una ganancia de 3 mil dólares. Gana el 10 por doble. Señoras y señores, el mejor jugador de datos del mundo. Esto es para su vara. Oh, gracias. Por esa racha duró 53 minutos y fue simplemente hermosa. Ganamos mucho dinero esa noche. La apuesta a un número por doble llevó las ganancias de Dominic a 27 mil dólares. Nada mal para 53 minutos de juego. La racha de 53 minutos del dominador lo convirtió en una leyenda en las mesas de dados de todo el país. Frank me dijo que todos le hablan de eso, que el espectáculo que protagonicé estuvo mejor, que el espectáculo que habrían tenido en el vestíbulo. Fue muy divertido. Me sentí como Babe Ruth al batear un conrón en la novena entrada para ganar el juego. Diría que el dominador es el controlador de dados número uno del mundo. ¡Sí! Seis años antes, Dominic Lorillo asumió el desafío de dominar una técnica de dados que muchos todavía consideran imposible. Ahora está en la cima de la pirámide de los jugadores de dados. Al entrar en el casino, sé que tengo la ventaja. He ganado y puedo ganar de nuevo. Y también he ganado muchísimo dinero. A pesar del acoso del casino, el dominador sigue jugando y sigue ganando. ¡Sí! Y en su búsqueda descubre nuevos casinos y nuevos encargados de mesa que nunca han visto a Dominic Lorillo en acción. Es el dominador, el hombre con el brazo de oro. Chris Pollick y Jerry Patterson no juegan tanto, pero siguen ofreciendo seminarios sobre el control de los dados y buscan a otro tan bueno como el dominador. Fran, cuando no juega, dicte a conferencias. Ha registrado rachas de 89, 60, 57, 55, 52 y 50 antes de lanzar un 7. Dominic Lorillo sigue dominando las mesas de dados al tiempo que sigue dirigiendo una compañía de software durante la semana. Gracias por ver el video.